Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Esta mañana el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer nuevas cifras de empleo en nuestro país para ahondar en esta y otras cifras también que se han entregado a nivel internacional. Estamos junto a Sergio Tricio, jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile. Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Sofía. Bueno, ya lo conocimos, ¿no es cierto? La cifra de desempleo para el periodo mayo-julio fue de un 6,5%, levemente por debajo de lo estimado. ¿Qué esperaban ustedes para este periodo? Sí, nosotros en línea con lo que el mercado estaba anticipando esperábamos una cifra mayor, un 6,6%, 6,7% era lo que nosotros estábamos manejando. Y finalmente vuelve a entregarse una cifra que es buena en el saldo final, esta tasa de desempleo que muchas veces esconde varias cosas que hay detrás y que desde hace varios meses ya se viene observando un deterioro. Lo más importante en esta cifra, si uno la mira en el detalle, es que la gente que está buscando empleo, la fuerza laboral, se ha ido deteriorando desde fines del año pasado hasta ahora. Por lo tanto, si hay menos gente buscando trabajo y también hay menos trabajo, finalmente se compensa. Por lo tanto, eso es lo que hemos podido apreciar en el último tiempo y por ese motivo no hemos visto un repunte tan relevante en la tasa de desempleo. Pero eso tarde o temprano va a ocurrir y debiéramos ver tasas superiores en el futuro. ¿Qué tendencia se espera entonces para lo que queda del año, digamos? Sí, nosotros manejábamos una cifra del 7% a fines de este año. Probablemente eso se demore un poquito más en llegar. Pero debiéramos ver un repunte en esta tasa de desempleo porque finalmente todo el escenario de pesimismo que se ha observado en la economía, esta desaceleración, el último dato al cual le pega es finalmente el empleo. Por lo tanto, debiéramos verlo con algo de rezago este efecto en el mercado laboral y eso debiera demorarse algunos meses. Sergio, también conocimos otras cifras de relevancia para nuestro país, ¿cierto? La producción industrial cayó un 2,6% en el mes de julio. ¿Cuáles fueron las principales sorpresas al conocer este dato? Bueno, quizás lo más relevante y donde más se había generado expectativa en que iba a venir una mala cifra era en las ventas del comercio minorista. Por estas muy malas cifras que se conoció en la región metropolitana a mediados de semana. Por lo tanto, creo que a partir de la lectura de todas estas cifras sectoriales fue una lectura medianamente positiva porque por ese lado no fue una cifra tan mala. Ahora, de todas formas, si uno mira el contexto general de todas estas cifras, mala producción industrial, mala producción manufacturera, también una caída muy importante en la producción minera. Por lo tanto, lo más probable es que de todas formas tengamos un IMASEC bastante malo, bastante debilitado. ¿Algo parecido a lo que tuvimos en junio o podría ser incluso peor? Nosotros creemos que debiera ser peor. O sea, nosotros creemos que incluso podríamos entrar en una fase de contracción en este mes en particular. Porque en general, como te digo, todas las cifras son malas. Solamente se salva el comercio y de todas formas una cifra no tan relevante dentro del amplio contexto de cifras. Por lo tanto, nosotros manejamos una cifra de contracción del 0,5% para este mes. Y eso claramente va en línea con lo que se ha dicho en el último tiempo de que debiéramos tener una cifra eventualmente también negativa. De contracción en el IMASEC de julio. Exacto. Sergio, nos trasladamos ahora a Europa, ¿cierto? Y conocimos el dato del IPC de la zona euro correspondiente al mes de agosto que estuvo en línea con lo esperado. Se desacelera nuevamente la inflación. ¿Qué se espera para la tendencia de la inflación en la zona euro? Para lo que queda del año. En esta oportunidad, también, al igual como en las cifras en Chile, había algo de posibilidades de que saliera peor a lo que ya se manejaba. Que era esta cifra que es prácticamente plana en un año. O sea, la inflación no dice 0,3%. ¿Qué es lo que es? ¿Es mensual o anual? Es anual. O sea, la inflación de los últimos 12 meses es de solamente un 0,3%. Muy bajo, muy por debajo de la meta del banco. Muy bajo, muy por debajo de la meta. Y eso aumenta esta posibilidad de que entremos en una zona de deflación. ¿Se ha demorado? Probablemente llegue en que veamos precios a la baja. Por ejemplo, en España, esta semana fue una caída del 0,5% anualizada. Por lo tanto, eso probablemente llegue en algún momento. Y tarde o temprano, por lo mismo, el Banco Central Europeo se va a ver presionado para eventualmente tomar decisiones más agresivas en torno a las medidas cuantitativas que se piensan. Por lo tanto, se espera ahora para el mes de septiembre que comience este LTRO, que comience ya a tener algún efecto en la economía, pero creo que tarde o temprano los bajos precios van a finalmente impactar en la decisión del Banco Central Europeo y va a tener que hacer algo de aquí a fin de año. Algunos decían y se anticipaban de que salía una cifra muy mala. Probablemente podía acelerar ese proceso. Y ya en su próxima reunión el Banco Central Europeo podía tomar una decisión más agresiva. ¿Se ve como poco probable que en la reunión del próximo jueves veamos algo? Muy difícil. Más aún con esta cifra, es muy difícil que en el próximo mes de agosto se dé algo, alguna luz concreta respecto a más medidas. Pero yo creo que a medida que pasen las semanas, a medida que pasen las cifras y los meses, yo creo que en octubre, en noviembre, ya debiéramos tener claridad respecto a un plan de incentivos mayor. Y por lo tanto, eso yo creo que también los mercados lo han tomado de buena manera. Porque a pesar del escenario que hemos visto en el último tiempo, de menores cifras económicas, de una debilidad a partir de los conflictos Ucrania-Rusia, finalmente eso se va a traducir en que haya más estímulos y eso deberá fomentar la recuperación bursátil que se ha dado hasta ahora. Por eso hemos visto un buen desempeño en los mercados europeos, pese a los conflictos geopolíticos. Exacto, o sea, más allá de las cifras que se han debilitado un poco en el último tiempo en Europa, el contexto de fondo es de recuperación. Más rápida, más lenta, pero finalmente de recuperación hacia el mediano plazo y eso, en conjunto con más estímulos monetarios, debiera impulsar a las bolsas en el futuro. Y ahora nos trasladamos a Estados Unidos, donde ayer conocimos el dato del PIB, ¿cierto? Del segundo trimestre, que sorprendió al alza un 4,2% entre abril y junio. Bueno, ¿qué se espera de la economía estadounidense para lo que queda del año? Sí, lo que hemos podido ver en las últimas semanas en los activos norteamericanos es un claro ejemplo de la diferencia que existe en las cifras de Estados Unidos respecto al mundo. Mientras Estados Unidos sigue recuperándose de manera leve, pero recuperándose al fin y al cabo, comparado con todas las economías del mundo que siguen muy débiles, particularmente Europa, Japón, también China, obviamente. La economía, gente de acá, América Latina. O sea, no hay por dónde. Entonces, por lo mismo, Estados Unidos en sus activos se ha visto muy beneficiados. Y ha pasado algo raro. Se ha fortalecido la bolsa, se ha fortalecido el dólar y se ha fortalecido la renta fija. Los bonos del tesoro. Los bonos del tesoro. Que es algo raro, porque generalmente la bolsa sube y los bonos del tesoro se debilitan. Claro, no van de la mano, digamos. Pero ahora, como hay escasez de buenas cifras, de buenas noticias, finalmente se han beneficiado todos los activos norteamericanos. Y eso yo creo que se va a mantener. O sea, esto que esté la bolsa norteamericana en los 2.000 puntos, el Standard & Poor's 500, claro, ha subido harto. Sí, pero puede seguir subiendo más, quizás no tan aceleradamente, pero porque está en un contexto todavía favorable para Estados Unidos respecto al conjunto de activos en el mundo, respecto al conjunto de economías del mundo. Por lo tanto, creo que esta lectura del PIB es una buena noticia, conjunto con otras cifras, particularmente lo que son los PMI, que han salido muy buenos en el último tiempo, mejores cifras de confianza, o sea, se está dando todo... Del mercado laboral, del mercado inmobiliario. Se está dando un escenario, un contexto que es muy positivo y que tarde o temprano también va a repercutir en que la FED dé señales más concretas de cuándo van a comenzar a subir las tasas. Eso es lo que esperan los inversionistas. Y que a pesar de que las suban, que podría ser algo negativo, igual no es tan malo porque esa alza va a ser gradual. Por lo tanto, de todas formas, van a seguir estímulos por un largo tiempo, en donde la tasa no va a llegar a su nivel de equilibrio por muchos años más. Por lo tanto, eso debiera seguir siendo algo favorable para la economía y que además con un mayor impulso económico, que eso también debiera ser bueno para las utilidades de las empresas. Sergio, ya para ir finalizando nuestra entrevista, entonces, para lo que queda del año, los principales indicadores, siento el Standard & Poor's 500, el Dow Jones, ¿debieran seguir teniendo un buen desempeño en lo que queda del año? Sí, nosotros manejábamos una corrección en el mercado que se dio prácticamente de manera perfecta en lo que uno podría haber pensado desde el punto de vista técnico, que era alcanzar niveles cercanos a los 2.000 puntos, caer a los 1.900 puntos, que fue una toma de utilidades muy moderada y de ahí ha vuelto a subir. Y nosotros creemos que esa tendencia alcista se va a mantener y por lo tanto uno debiera seguir apostando por Estados Unidos. Y más aún, si lo miramos desde Chile, en donde nos beneficiamos por el alza del dólar y nos beneficiamos por el repunte moderado que está teniendo la bolsa norteamericana. Por lo tanto, nosotros somos optimistas respecto a ese mercado, no con alzas gigantescas. No, como se ve hace algunos... Claro, ya esa parte de euforia, de optimismo extremo que se vivió en algún minuto, ya lo dejamos atrás y ahora hay que estar en Estados Unidos porque es el principal mercado del mundo por una cuestión de benchmark, de dónde alocar las posiciones y también porque tiene buenas perspectivas, que debería seguir ratificándose en estas mayores valorizaciones en la bolsa norteamericana. Para nosotros, a mediano plazo, si pensamos de aquí a seis meses más, un año más, es perfectamente posible. De los niveles actuales, de 2.000 puntos del S&P 500, puede llegar a niveles de 2.100 puntos, incluso un poquito más. Así que va en una trayectoria bastante favorable el mercado norteamericano y que de rebote debería afectar también de forma positiva a otros mercados también. Y en particular, creemos que debería venir también una recuperación adicional en la bolsa europea por estas medidas de estímulos que se esperan de aquí a fin de año, nuevamente de parte del Banco Central Europeo. ¿Y qué esperan, ya que lo nombraste, para nuestro IPSA? Bueno, el IPSA últimamente ha estado mostrando una tranquilidad inusitada, bastante estable, la verdad que se ha mantenido muy firme entre los 3.900 y 4.000 puntos y creo que a partir de, digamos, que pasa el tiempo, esto es bueno, porque finalmente no hemos visto una caída, a pesar de la discusión, a pesar de la entrega de resultados, se ha mantenido estable y creo que con el paso del tiempo, esto debería ser bueno para que finalmente el IPSA supere los 4.000 puntos. Ahora, ya no somos tan negativos como hace algún tiempo atrás, donde eventualmente se podía volver a niveles mínimos, ver una corrección, y creo que también en un contexto más amplio, si uno mira, por ejemplo, con Paralipsa, que ha estado muy estable, con el ETF de Chile, que ha estado cayendo en el último tiempo precisamente por la depreciación del peso. Entonces, si uno lo mira en un contexto más amplio, el hecho de que se haya seguido depreciando el peso, va a ser más atractiva la Bolsa Nacional a ojos de los inversionistas extranjeros. Entonces, eso también puede ser un impulso de cara al futuro y también esperemos que las bajas de tasa del Banco Central, esta mayor competitividad que tenemos por un dólar más alto, sea también positivo para la empresa en el futuro. Por lo tanto, seríamos algo más optimistas hoy día respecto al IPSA, no tanto, tampoco no es para cantar victoria y ponerse muy contentos con una evolución muy favorable a la Bolsa Nacional, pero mantenerse en los niveles actuales y con un upside leve, moderado, de cara al futuro es algo factible. Por lo tanto, ya creo que dejamos absolutamente atrás ese peor momento de la Bolsa Local en los últimos meses. Sergio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, comentando las cifras entregadas por el INE y también haciendo algunas proyecciones de los principales mercados internacionales. Muchas gracias por la invitación, Sofía. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.